Los actores Alfonso Herrera y Miguel Ángel Silvestre en sus papeles de Hernando y Lito causaron revuelo por tremendo beso apasionado en medio de desfile gay. Se trata de un par de escenas de la serie original de Netflix Sense8 en la que ambos son protagonistas y en la que la producción decidió grabar. En carros alegóricos la pareja desborda pasión como parte de esta segunda temporada y es que no ha sido la primera vez que el ex-RBD realiza este tipo de escenas. En la primera temporada recreó la escena de una orgía en un jacuzzi. Fue el mismo Alfonso quien a través de sus redes sociales comparte dichas escenas en el desfile LGBT. En declaraciones anteriores Herrera ha confesado no importarle el que dirán sobre su controvertido personaje ya que es parte de su carrera.